Y sobre este mismo tema, por su parte, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal confirmó que para las tres órdenes que faltan por cumplimentar por los trabajos de construcción de la línea 12 del metro, entre ellas, la de Enrique Orcasitas se pidió la emisión de una ficha roja a la Interpol, esto para que ayuden a su localización. La Procuraduría del DF presume que Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, podría esconderse en Alemania, Canadá o los Estados Unidos, por lo cual pidió apoyo de autoridades internacionales para su búsqueda. De los indicios que nosotros tenemos del servicio de inteligencia en la policía de investigación, hubo la necesidad de específicamente en esos países hacer esa solicitud. Existen 13 averiguaciones previas relacionadas con la construcción de la línea 12. De esas 13 indagatorias, solo 12 han desahogado, para lo cual se libraron seis órdenes de aprehensión, tres de las cuales ya fueron cumplimentadas. En el caso particular de Orcasitas, se le acusa de uso ilegal de facultades y atribuciones, delito considerado como no grave. Por esta averiguación previa, por este delito de no ser grave, por supuesto que tienen el derecho a obtener la caución, ya será el juez quien fije las cauciones, el daño patrimonial, la reparación del daño en su caso. No se descarta que las seis personas cuyo expediente ya fue consignado ante el juez pudieran estar relacionadas con otro delito de los que se investigan en las 11 investigaciones pendientes. Las demás averiguaciones previas continúa la integración de las mismas y las personas que pudieron haber sido consignadas en estas dos averiguaciones previas pudieran también estar relacionadas con otras u otras averiguaciones previas, evidentemente con distinta conducta. Los exfuncionarios que permanecen prófugos son Enrique Orcasitas, Moisés Guerrero Ponce y Sergio Aguirre Mendoza, mientras que Juan Armando Rodríguez Lara, Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra Baltazar ya fueron detenidos y permanecen declarando. Con información de Filiberto Cruz. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!